pero también nos preparamos para la nueva siembra. Hay un terreno aborado, una en el infinito de seguir caminando en la búsqueda permanente de ser integrado. Con capacidad de construir y construirse, de cambiar y de cambiarse, con competencia para ayudar y hacer felices a los demás. Este rabinete de estudiantes con el esfuerzo, tesón y pensimismo serán construidos.